Ceres la Unión, el Centro Regional de Educación Superior, tiene como propósito llevar educación de alta calidad a poblaciones marginadas sin acceso a oferta educativa, generar nuevas oportunidades de desarrollo humano, social y económico, y así contribuir con la reducción de las brechas de acceso y permanencia a la educación superior en las regiones del país. El señor rector Nelson Álvarez de la institución educativa Juan Ambu nos entregará información acerca de dos proyectos que se vienen realizando. El primer proyecto es mejoramiento de la planta física de la institución, y el otro es el proyecto Ceres. Señor rector, bienvenido. Muy buenas tardes, agradecemos infinitamente al canal Andrómeda por esta entrevista que nos permite prácticamente ilustrar a toda la comunidad del municipio de la Unión acerca de estos dos proyectos tan significativos para la institución educativa Juan Ambu y para el municipio de la Unión. Señor rector, ¿en estos momentos hay hacinamiento escolar en la institución? Sí, como todo mundo lo conoce, nosotros tenemos más de mil estudiantes en la jornada de la mañana y un total de 280 estudiantes en la jornada de la tarde. La capacidad prácticamente que tenemos de salones es insuficiente para este número de estudiantes, lo cual hace que haya un hacinamiento en varios de los grados, pues prácticamente perjudicando los intereses de nuestros educandos. Y es así como ustedes han solicitado un mejoramiento de la planta física, cuéntenos en qué consiste este mejoramiento. Sí, desde hace varios años se ha venido solicitando el cumplimiento de un proyecto que se denomina Mejoramiento de la Infraestructura Física de la Institución Educativa Juan Ambu en la subregión Mayo. Desafortunadamente, a pesar de llevar tantos años como proyecto, hasta el momento no se ha logrado concretizar por múltiples motivos. Este es un aporte que hizo Regalías Regional Nariño del 90%. El municipio de la Unión aportó un 10%, para un total del 100%. Este proyecto consiste en la construcción de ocho aulas escolares, con lo cual solucionaríamos los problemas que en este momento afrontamos. ¿La inversión para este proyecto? La inversión para este proyecto son de mil 482 millones, incluye las ocho aulas de aquí del municipio de la Unión, concretamente en la Institución Educativa Juan Ambu, pero también la construcción de cuatro aulas en el municipio de Génova, en la Institución Educativa Santa Rosa de Génova. ¿Y cuál es el motivo? ¿Por qué no ha seguido este proyecto? Bueno, son múltiples los motivos, porque los recursos están disponibles desde el año 2013 y solamente en el año 2015, bajo la administración del doctor Andrés Felipe Santa Cruz, se presenta el proyecto a Regalías. Este proyecto fue aprobado, pero posteriormente en la misma administración del doctor Santa Cruz, se hace la contratación con una firma de la ciudad de Pasto, cuyo representante legal es el ingeniero Oscar Melo. El ingeniero Oscar Melo entra a licitar para la construcción de ocho aulas escolares y las cuatro aulas de Santa Rosa. Una vez logró que sea adjudicado este proyecto, ha manifestado que hizo la revisión técnica del proyecto y encontró una cantidad de dificultades. Quien elaboró el proyecto fue un contrato que hizo el doctor Santa Cruz con una firma externa y que no cumplía con todos los requisitos. Eso, según lo manifiesta el doctor Oscar Melo, el ingeniero Oscar Melo, obligó a que se replanteara el proyecto y al replantear el proyecto se encontró un déficit económico que prácticamente está en el 40% más de lo que se había proyectado en un inicio. En esos términos, el señor alcalde de ese entonces había hecho una reunión con la participación del ingeniero y los funcionarios de la alcaldía municipal y aceptaron un acta de modificación que consistía en que ya no se construían las ocho aulas, sino que únicamente se construían seis aulas. Pero cuando se llevó esto a las instancias correspondientes, como es Regalías, manifestaron que el objeto del contrato no se podía modificar y que si se iba a hacer alguna modificación del convenio o del contrato como tal, tenía que haber llevado a LOCAT, que es la entidad responsable de hacer esta clase de modificación y que por lo tanto el señor alcalde no tenía la competencia para realizar ese cambio. A partir de ese momento ha surgido una serie de dificultades porque el objeto del contrato, según lo manifiestan los expertos, se tiene que cumplir, es decir, la construcción de las ocho aulas aquí y las cuatro en Santa Rosa. Frente a esa situación, el ingeniero Oscar Melo, la firma del ingeniero Oscar Melo, ha manifestado que claro que ellos hacen las ocho aulas, pero que tiene que incrementarse un 40% más del proyecto. Si en un inicio estaba proyectado la suma de 1.482 millones, con el incremento prácticamente llegaría como a 1.900 millones de pesos. A partir de ese momento ha comenzado una búsqueda permanente de parte del señor alcalde actual de ese excedente, de ese faltante, perdón, de ese faltante y desafortunadamente hasta el momento no se ha podido concretizar. Regalías ha manifestado que tiene la disponibilidad que va a llevar nuevamente la propuesta local, pero es incierto su aprobación. De no aprobarse ese incremento en el proyecto, pues la alcaldía tendría que entrar a buscar las alternativas de solución porque la alcaldía del municipio de la Unión es la entidad contratante y como tal es la responsable de que este proyecto se concretice. ¿Qué soluciones arrojó una reunión que ustedes tuvieron con la comunidad estudiantil, padres de familia, profesores, el señor alcalde y la constructora? Que ahí estuvimos hasta los medios de comunicación. No, simplemente, simplemente pues agradecer infinitamente a toda la comunidad que brindó el apoyo y el respaldo pues a esta iniciativa, pero desafortunadamente la solución está en primera instancia pues que Regalías haga el incremento de este 40%, pero también la voluntad del señor alcalde que si Regalías no logra concretizar este 40%, sea el municipio el que busque las alternativas de solución para que la firma constructora cumpla con estas cuestiones. Pero aquí hay varias cosas que son muy discutibles, que son muy analizables. Yo personalmente me asombra porque se suspende la construcción como tal, a pesar que sabemos que hay 1.482 millones de pesos en efectivo. Yo he venido manifestando que por qué no se invierte esos recursos, se reinicia la construcción y una vez pues se haya gastado esos recursos y no alcanzó, entonces pues que se busque las alternativas para la terminación de la obra, pero desconozco, desconozco concretamente quién autorizó de que la obra se suspenda a pesar de que tiene por el momento una inversión que no alcanza el 10%. Es decir, que los recursos en estos momentos están, el 50% los tiene el ingeniero, el otro 50% está en las cuentas de la alcaldía municipal. Señor rector, ya para terminar, ¿las aulas que están en la parte de atrás se están deteriorando? Sí, lógicamente, lógicamente el colegio en este, en el próximo año cumplimos 75 años de existencia. Prácticamente la planta física ya cumplió su ciclo y lastimosamente como todos los colegios casi del país, pues presentan graves deficiencias, graves problemas y si en un momento determinado se presentara alguna dificultad mayor, pues prácticamente es el gobierno nacional y los gobiernos departamentales los responsables porque nunca han invertido los recursos económicos que tienen que invertir para garantizar calidad educativa y seguridad a nuestros estudiantes. Esta es la información de nuestro señor rector de la institución educativa Juanambú, para que tengamos en cuenta más que todos los entes nacionales, departamentales, para que estas obras no vayan a quedar como elefantes blancos. Para el canal Andrómeda Televisión, Denis Leonardo Ceró Muñoz.